Una de las profesoras del máster declara La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha apreciado indicios de delito en el máster de Cristina Cifuentes y ha dado traslado de las actuaciones de las que ha tenido constancia la Fiscalía para que las investigue. ¿Qué es el delito? El campus ha expresado que, como consecuencia de la investigación ordenada el pasado 21 de marzo por el rector, Javier Ramos, y ante la aparición de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito, el centro universitario le pasa el caso al Ministerio Fiscal. Horas antes, había recalcado su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias. El rector comparecerá este viernes a las 13.30 horas para dar más detalles sobre el asunto. La citada acta contenía la firma de tres profesoras aunque, según publicó el confidencial, al menos dos de ellas habían sido falsificadas. Según fuentes consultadas, la supuesta presidenta del tribunal, Alicia López de los Mozos, ha negado esta mañana que una de las tres firmas que aparecen en el documento presentado por Cifuentes sea suya. También ha dicho que no ha evaluado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, lo que contradice lo expresado por la alumna ayer, ya que aseguró que defendió ese trabajo, aunque nunca ha evidenciado la existencia del mismo. De resultar ciertos, estos hechos serían constitutivos de un delito penal. El Código Penal castiga por falsificar un documento público tanto a funcionarios y autoridades como a particulares. En este último caso que correspondería al de Cifuentes, las penas establecidas son de seis meses a tres años de cárcel y multa de seis a doce meses, informa Manuel Marraco. En el caso de la autoridad o funcionario público, las penas van de tres a seis años de cárcel, además de multa e inhabilitación especial de dos a seis años. La falsificación se puede cometer, según explica el artículo 390 del Código Penal, de diversas formas. Entre ellas, alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca error sobre su autenticidad o suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido. Por otro lado, la Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias de investigación penal por las denuncias presentadas por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas en torno a este máster. Según han informado a EF Fuentes Fiscales, que han indicado que la Fiscalía también asumirá la información que la propia universidad ha anunciado que remitirá al apreciar indicios de delito de los que ha tenido conocimiento en su investigación. López de los Mozos es la profesora más veterana de las tres que habían avalado a EF Fuentes. Su declaración de este jueves ante los servicios de la inspección de la universidad pone en un serio aprieto a la presidenta madrileña. Ella misma escribió el acta supuestamente falsificada como prueba de la realización del trabajo, si bien ayer eludió expresamente mostrarla entre los documentos que enseñó durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid. Gracias por ver el video.